Hubo un quiebre de stock, no hay suficientes vacunas para satisfacer la demanda y con suerte podría re-stoquearse o recuperar aquello que falta a mediados del siguiente mes de agosto. Salud reporta que los vacunatorios anticovid a nivel país se están quedando sin stock. El director del programa ampliado de inmunizaciones, el doctor Héctor Castro, dijo que para la jornada de este miércoles solo les quedan menos de 80 mil dosis de Pfizer para todas las regiones sanitarias. Varios locales ya cerraron sus puertas al público al quedarse sin stock. Esta es una situación que obviamente el día de hoy no va a estar en la totalidad los vacunatorios habilitados como ya el ministerio lo socializó en sus redes y también a través de nuestras autoridades. Sin embargo, también en la jornada de hoy con las dosis que tenemos vamos a ir terminándolas todas y bueno, y es una situación que nosotros también lo habíamos considerado atendiendo que se vacunaron más de 520 mil personas en esta semana. Nos quedan de Pfizer un poco menos ya de 80 mil en todas las regiones, en todo el país. Eso representa una muy baja cantidad ya como para sostener incluso una jornada laboral completa en vacunatorios de 24 horas. Es por eso que muchos van a ir cerrando las 17 horas. Nosotros tenemos como en las últimas semanas un promedio de vacunación de 92 mil a 95 mil era el promedio con picos altos de 134 mil y un poco por debajo de 80 mil en una sola jornada que fue un fin de semana. La región que más consume dosis en todo el país es la región central, seguido obviamente de otras como Cordillera, Paraguay, Alto Paraná, Itapúa, Caguazú y muchos de ellos ya fueron cerrando su gran cantidad de vacunatorios, focalizando de acuerdo a la disponibilidad y sobre todo a la demanda en relación a la cantidad de personas. Vamos a reactivar después con la llegada de más dosis en aborto. Esto no se detiene. En este momento claramente por la disponibilidad que tenemos no podemos avanzar, incluso completar en muchos vacunatorios. Es por eso que se habían cerrado ya el día de ayer. ¡Gracias!